El mal llegó a la ciudad de México, los ángeles se han ido y sus habitantes se han vuelto vulnerables ante los demonios, revela el tíacer de la serie Diablero, que se estrenará el 21 de diciembre próximo por Netflix. El material audiovisual de 36 segundos muestra un avance de la producción filmada en las calles de la capital mexicana, donde se desatará una batalla entre las fuerzas del bien y el mal. La serie, que consta de ocho capítulos basados en el libro El Diablo me obligó, de FG. ¿De qué trata? El elenco de la producción lo integran Christopher Bonukerman, Horacio García Rojas, Guisei Curi, Fátima Molina, Dolores Heredia, Humberto Busto, Flavio Medina y Quetzalí Cortés, por mencionar algunos. Los productores ejecutivos de Diablero son Juan Gordon y Pedro Uriol, los directores J.M. Crevioto y Rigoberto Castañeda, y la directora de producción es Sandra Solares. Mientras que los guionistas de la serie, cuyo estreno para la plataforma se contempla para este año, son Pablo Tabar, Verónica Marza, Gibran Portela, Luis Gamboa, José Rodríguez, Laura Sarmiento y Daniel S. Arranos. Más información www.más 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 información www.m